Porque supuestamente su padre no le permitió sacar la moto, un joven de 20 años de edad identificado como Norman Camilo Hernández, habría tentado contra Miguel Ángel Hernández de 41 años de edad y su madre a estra, Jarly Patricia Correa, de 43 en el barrio Guayaquil. De acuerdo con el mayor Leonidas Basto, comandante del primer distrito de la Policía Metropolitana de Cali, el hecho se registró sobre las 8 de la noche de este lunes 29 de octubre. El joven habría llegado a su residencia ubicada en la calle 15 con carrera 18, junto a otra persona donde sin mediar palabra dispararon contra ellos. Se encuentra una pareja en su residencia, ingresan dos sujetos e intimidan con arma de fuego. Seguidamente se llevan la moto que se encontraba ahí en el sitio. Según la información del hombre entregada a las autoridades, quien habría disparado sería el otro sujeto cuya identidad aún se desconoce. Las víctimas inmediatamente fueron remitidas a un centro asistencial y su pronóstico es reservado. Una vez llega la patrulla, según lo manifestado por el señor lesionado, informa que había ingresado su hijo junto en compañía de un sujeto y que este sujeto era el que había disparado. Los agresores lograron huir del lugar a bordo de la motocicleta. Mientras tanto, las autoridades, por medio de labores de vecindario y analizando las cámaras de seguridad del sector, se encuentran entre la pista de los mismos.